hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la pinball amigos estamos en la pinball le hemos echado 450 pesos porque ya saben que esta máquina es de 5 pesos y vamos a darle 10 tiradas amigos 10 tiradas de apuesta máxima vamos a ver si nos podemos llevar algo de premios hay amigos apuesta máxima amigos 9 monedas 9 monedas vamos a ver qué premio nos podemos llevar estaría chido amigos que nos lleváramos la banderita de méxico que es la que más paga obviamente así que pues vamos a darle amigos empezamos empezamos y vamos a ver qué premio les podemos sacar le podemos sacar fíjense que la banderita esta de bolivia hay muchas hay muchas así que pero es que lo que está difícil es atinarla atinarle justamente donde quieres a uno no no le no le mido muy bien la a ver ahí va ahí vamos a ver a ver si entra nuestro mira estaba a punto de entrar a una de las de bolivia bueno ahí tenemos dos banderitas de chile se me hace que no voy a armar nada amigos bueno esta es la primer tirada tenemos nada más para hacer la corrida aquí de números el 1 2 3 y 4 vamos a ver si le atino y se regresó muy por acá ahí viene otra vez de regreso por ahí y no iba bien iba bien entró bien ahí pero no amigos entró a otra bueno esa fue la primera tirada vamos por la segunda tenemos 10 oportunidades amigos empezamos con 90 monedas 90 monedas de 5 vamos a ver si nos podemos llevar algo de premio o terminamos perdiendo llevamos ahí irán o más dos banderitas de brasil amigos dos banderitas de brasil me quedan tres pelotas no ahí ya entró otra bueno amigos en esta jugada ya tampoco se armó así que vamos por la tercer tirada tercer tirada amigos tercer tirada y hasta ahorita no hemos sacado nada de premio ahí me dio tres luces el número 2 el número 9 y el número 15 vamos a ver si ahí se arma algo y se fueron dos pelotas y entraron las dos pero vamos mal vamos mal me quedan a ver van tres pelotas ahí que meto ahí podemos hacer la corrida del 2 3 4 y 5 pero vamos a tratar de hacer dos banderitas al cabo tenemos ahí para hacer la banderita de perú y la de guatemala a ver si podemos armar una de esas dos mira no quiere entrar ninguna no amigos se me hace que ya largue bueno vamos por lo menos a ver si le atino al número 4 y casi entraba amigos casi entraba al número 4 alcanzó a rebotar ahí ve nomás no 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 puede ser posible esto va de nuevo va de nuevo ahí va de nuevo otra vez mira no quiere no quiere no quiere ahí va no quiere entrar amigos no quiere entrar es que lo malo que rebota no ya ya entró ahí a otro diferente bueno pues no se armó aquí la jugada vamos por la esta creo que es la tercera la cuarta tirada esta es la cuarta tirada amigos hasta ahorita no hemos sacado nada de premio a ver tenemos ahí dos banderas de guatemala y dos banderas de chile me quedan dos pelotas ahí tenemos y no no amigos el día de hoy no no mando no la estoy armando aquí en esta máquina esta es la quinta tirada amigos vamos a la mitad vamos a la mitad y aún no tenemos absolutamente nada de premio a ver ahí ojalá en esta se arme algo bueno amigos amigos tenemos para hacer la banderita de guatemala ven más dos cuatro cinco oportunidades y vamos a ver si no la riego cinco oportunidades y la regué amigos cinco oportunidades y la regué no puede ser posible eso no puede ser posible eso amigos no llevamos absolutamente nada 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 de premio esta es la tirada número seis amigos tirada número seis se fueron dos pelotas se fueron dos pelotas entraron las dos dos banderitas de brasil amigos pero no creo la verdad no creo armar la banderita esa de brasil estas dos de abajo son son las otras dos banderitas de brasil así que está bastante difícil está bastante difícil poder atinarle a estas dos banderitas de brasil no y luego menos ya entró ahí así que se nos fue otra tirada amigos se nos fue otra tirada esta es la tirada número siete y no hemos sacado nada de premio amigos no me la puedo creer que ahora sí de plano no le he sacado ni siquiera recuperarlo de lo de una tirada ahora sí de plano no le he sacado nada no me la puedo creer amigos vamos muy muy mal a ver ahí ya tenemos para hacer por lo menos una corrida de números amigos tenemos ahí para hacer la bandera de bolivia la banderita de bolivia tenemos dos pelotas vamos a ver si así la puedo armar vamos por la bandera de bolivia amigos por la bandera no no puede ser última oportunidad amigos última pelotita que me queda va de nuevo mira es que no es que no sé por qué amigos en esta y en esta que tiene la gomita abajo amigos como que rebota mucho bueno ni modo nos quedan las últimas tres tiradas últimas tres tiradas amigos vamos a darle mientras vamos a aprovechar para mandar saludos así que saluditos para anita gonzález cadena saludos para josua jiménez saludos para ebelio barrera saludos para jose ricardo y por último saludos para rita díaz villanueva también quiero comentarles amigos o recomendarles el canal de mi amigo un amigo que es de colombia que también está jugando en las maquinitas tragamonedas que su canal se llama latam tragamonedas les voy a dejar aquí en la descripción el link de su canal amigos para que vayan y lo sigan vayan y comenten que van de parte de su amigo el tachuelín y pues que que gane buenos premios amigos así que atentos porque otro canal de maquinitas tragamonedas a ustedes que les gustan mucho las maquinitas pues amigos nos quedan las últimas dos tiradas y nomás no he ganado absolutamente nada de premio el día de hoy de plano me está yendo fatal aquí en esta máquina ya le voy a dar como caiga si llega a salir algo bueno y si no pues ya ni modo total total que ya la ya la regué amigos ve nomás amigos ve nomás ahora si metí aquí las dos de brasil no no puede ser hace ratito como no entraron hace ratito como no entraron ya que teníamos las dos de allá arriba nomás nos faltaban estas dos y ahora sí salen esas amigos última tirada última tirada concentración porque en esta se tiene que venir algo bueno no me lo puedo creer amigos que de plano de plano de plano de plano no he ganado ningún solo premio en este pues en todas las tiradas que llevo mira amigos llevamos dos baloncitos se imaginan que que haga los otros dos en esta última tirada no amigos y luego están aquí atoladas las pelotas ahí van tenemos ahí para hacer la banderita de guatemala vamos a ver si por lo menos hacemos la banderita de guatemala bueno por lo menos ya armamos la banderita de guatemala amigos mínimo un premio nos teníamos que llevar y pues ahí está ahí está amigos la banderita de guatemala nos la llevamos cuánto recuperamos pues nada más 18 monedas amigos nada más recuperamos son 45 90 pesitos de 450 nomás no llevamos 90 pesos pero bueno vamos a retirarnos con esos 90 pesitos y mejor vamos a jugar a las otras maquinitas amigos así que amigos espero que les haya gustado el vídeo ya saben que les voy a dejar en la descripción el canal de mi amigo que se llama la tam tragamonedas vayan y digan la que van de parte del tacholín y pues amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós adiós